Los chapulineros de Oaxaca ven cortada su racha de triunfos seguidos, después de visitar a un enrachado Inter Playa del Carmen que no solo consiguió frenar al equipo oaxaqueño, con su victoria también llegaron a 15 unidades y se colocan ya en la segunda posición del grupo 3. El encuentro correspondiente a la jornada 7 de la segunda división Premier, el cual se jugó el sábado al mediodía en el estadio Mario Villanueva Madrid, casa de Inter Playa del Carmen que se vio contundente al momento de llegar al marco rival, y cuando parecía que el encuentro se iría 0 por 0 al medio tiempo, el delantero Freddy Razo puso el 1 por 0 al minuto 42, para el beneplácito de los poco más de 500 aficionados que se dieron cita en el partido. Para la parte complementaria llegó el segundo tanto local, Adrián Justo envió el balón al fondo de las redes, 2 por 0 estaba cayendo los chapulineros de Oaxaca, que llegaban a esta séptima fecha como una de las mejores defensas del campeonato, ya que en las pasadas 6 jornadas solo habían recibido 3 anotaciones. Las cosas no salieron para los pupilos de Carlos El Capi Ayala, que aun cuando hizo movimientos en la parte de adelante, su equipo no pudo conseguir por lo menos el del descuento. 2 por 0 terminaba el partido, con el que Chapus vuelve a caer par de lugares en el sector 3, y ahora se coloca en la octava posición, mientras que en la general se basta el lugar 23 con sus 10 unidades. Los Chapus tendrán que trabajar esta semana de cara a su próximo duelo, en donde recibirán en el estadio Alberto Pérez Navarro de Whisky Lucan al equipo Petroleros de Veracruz, partido que deberán aprovechar, ya que el equipo veracruzano no marcha bien en el grupo ni en la general, puesto que con solo dos unidades son últimos en ambas tablas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.